Hola amigos de El Tiempo Comunicaciones, en esta ocasión nos encontramos aquí en Rolling's Fried Ice Cream, así que vamos a ver por qué estos helados son lo mejor de Tehuacán. El Tiempo Comunicaciones El Tiempo Comunicaciones Amigos, aquí en mis manos tengo un riquísimo helado en rollo sabor Carlota, así que no esperes más, te seguimos invitando a que vengas aquí a Rolling's, ubicado en 1 Norte 209, letra A, Colonia Centro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!